Los huertos urbanos de Roma han visto aumentar las solicitudes de parcelas para cultivar tras dos años de pandemia porque se convirtieron en un bienvenido respiro para las personas aisladas en sus casas. Tuvimos una escalada del 30% de solicitudes procedentes de personas interesadas, dice Andrea Messori, miembro de Orti in Comun Huertos Juntos, una asociación que gestiona huertos en Roma. Para convertirse en huertos urbanos, estos espacios deben ser propiedad de la ciudad de Roma y tener cerca una fuente de agua. Uno de los huertos urbanos de Roma más activos es Tre Fontane, creado en 2013 en una zona entonces abandonada y ahora está formado por 121 parcelas y unos 300 asociados. Ahí algunas personas de un instituto público de salud mental local cultivan parcelas por motivos terapéuticos. Además allí los jubilados pueden charlar y jugar a las cartas mientras disfrutan de un espacio abierto y verde. Estar en el huerto en los periodos en que todo estaba cerrado era una oportunidad en comparación con otros, dijo el tesorero de la Asociación de Huertos Urbanos Tre Fontane. Los primeros huertos urbanos de Roma se remontan a la Segunda Guerra Mundial, fueron usados para el autoconsumo y eso continuó a lo largo del siglo. En los años 60 y 70 en particular, gente de las zonas rurales acudían a Roma para trabajar en las obras. En el nuevo siglo y sobre todo en 2010, con el florecimiento del asociacionismo, los huertos urbanos empezaron a ser gestionados por asociaciones y no por particulares. Ana María García, Associated Press.